Europa ¿Qué pasa, hermano? ¿Estaba ocupado? No ¿No? ¿Quieres venir? Téreme un cumpleaños ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, chicos? Me gusta tu estilo Me voy a vestir así también, elegante A partir de ahora Seguro que te queda mejor que a mi hijo de puta Te ofrecemos un tentempié, hermano Bien Así voy lleno a la fiesta ¿Porque los deditos ¿También te gusta comértelo? ¿Sabes lo único que no me gusta? Los dientes, porque están duros Uy, tío Pero un dedito sí, ¿no? Claro ¿Te apetece cortarle un dedito a alguien? Pues sí, no estaría mal Y aparte, con la uña me puedo quitar la carne de los dientes Joder, tío, y yo todavía no he cenado, macho Me cago con mis muertos ¿Es que cómo te pasa, eh? Tanto hambre, me cago en tu puta madre ¿Tienes cuchillo? Yo no Toma, hermano Toma ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas, tío? Bien, en el Bahamas, tío Están haciendo una fiesta de reggaetón Y me habían pedido pinchar ahora Pero, bueno, al menos ¿Vosotros? ¿Te han contratado ya? ¿Oficialmente allí? Perdón, te veo un poco mal ¿Me escuchas? Ahora sí ¿Te han contratado ya por allí? ¿Oficialmente? No, no, ¿qué coño? No tengo contrato Yo soy mini Ya sabes que no me gusta trabajar ¿Y por qué no buscas contrato ahí, tío? Porque no me gusta estar a ningún lado, brother Pero Es que es por algo Necesitamos que Estés contratado allí Eh, vale Porque hay un tipo que es importante Que es el jefe de allí No los tres socios, eso Sino El que está al mando Y no por nosotros Es un tío que trabaja para otro tío Que es bastante importante ¿Vale? Como nosotros Vale, vale He oído un poco regular ¿Vale? Eh, ¿quieres que trabaje en el Bahamas? Que tengas contrato allí, sí Vale, de acuerdo Recibido Pues Yo no, él Es lo que me dice Tengo ahora mismo uno temporal Pero podré hablar con él A ver si Poco a poco me meto ahí Sabemos que la primi está enfada contigo Un poco Eh, ¿me puedes decir por qué? ¿Por qué? Porque no Porque no la llamas, tío Yo si me despierto Y veo que tengo que llamar a mi primi Es lo primero que hago Se me ha pidado Por completo, tío La mochila no la he mirado bien Y Ya No me da cuenta De hecho es que no No sé Me he despertado hoy Entre las mareas y tal No llevo mucho despierto Pues estaba preocupado Pues se me Fue en la cabeza No me fije en la En la mochila Cuando la llevo No la voy a dejar en el coche Tío Y no se me pide No se me pide Bueno, espérate Porque de alguna manera Tu vuelta Con respecto a todo Pues tienen que estar Todos los chavales Están llegando Vale ¿Con los demás qué? ¿Has estado pensando? Sí No sé Está claro que estoy con vosotros Que No sé No, eso ¿Has estado pensando en ti? ¿Qué has hecho? ¿Por qué pasan estas cosas? Sí, claro ¿Con quién realmente estás? ¿El por qué de que no se te ha dicho cosas Desde un primer momento? Sí ¿Por qué algo está pasando? Sí, está claro Sí, también he pensado Y no se pueden fallar En detalles, Paco Verás cómo no hay He pensado en dejar Ver la ciudad también Detrás vuestra No sé si es la mejor Hola, buenas a veces Muy buenas Tome Dime Es lo que tú querías, ¿no? Sí Por supuesto Paco ¿Qué veo? ¿Veas a estos hermanos? Eh, ¿perdón? ¿Que si los veo? Sí, sí, sí los ve Sí, sí, claro Y sabes que falta gente Perdón Eh No sé, si hay más carados tampoco Pero sí, se puede No sé Apaga el móvil, Paco Ya está ¿Crees que has hecho Buen trabajo? ¿Estos días? Eh, ¿a qué te refieres? Pues imagínate que Lo ves desde otra perspectiva, ¿vale? Ve a alguien que ha hecho El trabajo que has hecho tú ¿Crees que lo has hecho bien? ¿Sin fisuras? ¿Algo que destacar? ¿Algún fallo? No, nada Ayer en la primera Te dio Una paliza No sabía nada, tío ¿Sabes por qué? No ¿No lo entiendes? Sí, hombre Claro que lo entiendo Supongo que Ahora ha sido por Algo que he hecho mal Claro Pues pediste perdón Primi Yo no he querido Hacerte un daño nunca Pero lo haces Lo haces Inconscientemente O se te activa la conciencia O Sabes que si aquí Se mete un pasito No se sale ¿Sabes que si te es mal? No sé Es fácil Hay dos maneras de hacer las cosas ¿Vale? ¿Me escuchas? Sí, sí Te estoy escuchando perfectamente A las buenas ¿O a las malas? Me parece bien Que haya ido Con tu puta cara descubierta Para que se acuerde Para que te respete Pero ¿A las buenas? ¿O a las malas? ¿Tú entiendes eso, Primi? Sí ¿Y por qué no entiendes eso, Paco? Tendría que ir con la tapa Con la cara cubierta Y haberle dado un puto palizón de su vida Porque ha puesto en peligro a mucha gente Que contigo no se puede jugar Hacele una puta marca Para que se acuerde cada puto día No te preocupes Es que Está pendiente ¿Sabes? No se va a quedar así Tengo mucha información Y tengo mucho Con lo que Y sé si Escúchame A nosotros A ese tío A día de hoy No importa una polla Yo no quiero ese puto Derey Ni mi hermano tampoco Ni siquiera el jefe lo quiere O sea, no lo hemos inventado nosotros A ver hasta dónde puede llegar Si no consigues algo por las buenas A ver cómo coño lo consigues por las malas ¿Entiendes ahora el fallo? Sí ¿Entiendes que si te levantas Y tienes un puto mensaje de tu prima Es lo primero que tienes que hacer Antes de desayunar Claro, claro Que no se te puede olvidar Sí, sí Está clarísimo La próxima vez registraré bien los bolsillos Lo siento Mi hermano tiene algo En la mochila ¿Sabes lo que es, no? No, no tengo ni idea Ven, prima Ven ¿Cuál es dentro de la mochila? Ven En todo momento Ha hecho cosas bien ¿Quién crees que no lo vemos? ¿Crees que somos gilipollas, Paco? No, no para nada A la negra se la lleva el viento Bueno Porque no me quedáis yo Sigo pensando que soy metomirri Y se le ha donado la vida por vosotros Pero no puedes fallar No puedes dejar cabo suelto Porque se están riendo en tu puta cara Ponen peligro a mucha gente Yo sé que va a cambiar A base de ver las cosas De estar atento O a base de palos Porque no hay otra, Paco Pero la prima te quería dar un regalo ¿Sabes lo que pone en ese puto bate? No, tío Lil Pac A ver, dejame un momento Andas, aparte de ese momento Lil Pac Con tu subir a mi prima Cojones Pero antes, Paco ¿Vale? Eh, pa' que te acuerdes Si te pasa Si te despiertas Si te duele la cabeza Si te da un mensajito Si no sabes lo que tienes tú ¿Cómo coño vas a ver Lo que piensan Quieren hacer los demás contigo? No hay más fallos Pero probablemente Si te vaya a quedar Otro recuerdo Ya sabes Quien tiene que tomar la palabra Los quiero hermanos Sufrirán un tormento desconocido por la humanidad Bomba atómica Bomba atómica Me callan los órganos Guerra bacteriológica In situ Alterando la frecuencia Con los post Mil más frecuencia Que meteoritos De bifozones Estrellen En pabellones Auditivos Ah De geotérmico Porto El gen de Dios Corto el rollo El gran cañón Lleno de esqueletos Y fetos De oso Polar Tu estrella Muere al son De un ritmo Espectacular Agoto la roca De crack Y el brandy Yo al gato Una bombona Aspiro Apago Apiros Te contesto A tiro Hablando Plutonio Y nada Asociado Ah Ah Oh 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 Oof Ah Black 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 A la próxima Paco te matamos Está rico Muy rico Está jugosito Vale, ¿quieres decir algo más Paco? No, no tengo nada que decir Vale, pues ya sabes lo que toca, ¿no prima? Sí Le va a poner la notita, prima Llámame de una puta vez ¿Está bueno o qué, hermano? Se lo deja en el bolsillito Me he cagado con hambre Vale Ahora te lo llevas un poquito más arriba Y que grites Y te quiero y gritas A ti también, prima Esta vez dale fuerte No, no, no Madre mía, qué bicho Madre mía, qué bicho